...celebramos la segunda edición de la competición Green Power Región de Murcia... ...de la mano de Green Power Iberia que se encarga de promocionar... ...este tipo de competiciones en toda la península ibérica... ...sigues la pista, a la izquierda... ...a pesar de la pandemia los chavales, tanto chicos como chicas de... ...colegios e institutos, han estado trabajando junto con sus profesores... ...para traer sus prototipos de coches eléctricos... ...que ellos mismos han diseñado, en los que han introducido mejoras... ...han mejorado la eficiencia, el comportamiento del vehículo... ...y han participado aquí en la carrera. Muy importante, primero el cinturón y después el otro. La carrera me ha parecido muy divertida, muy chula y... ha estado muy bien. La competición ha sido muy interesante, nos lo hemos pasado muy bien... ...la verdad, ha estado muy bien, muy igualada, muy divertido... ...hemos aprendido un montón montando el proyecto. Fue nuestra primera vez que competíamos en este circuito... ...y en este tipo de carreras y ha sido una experiencia inolvidable. Me lo he pasado bastante bien conduciendo por primera vez... ...y creo que ha sido un proyecto muy chulo y... ...que he aprendido un montón sobre mecánica y todo eso construyendo el coche. Desde luego es todo un lujo, es una maravilla poder disfrutar de la ingeniería industrial... ...de la mano de estos chicos y chicas que tan jóvenes... ...se adentran en este maravilloso mundo y que se animan... ...con toda seguridad a poder estudiar cuando accedan a la universidad... ...las carreras que forman parte del campo de la ingeniería industrial. ¡Gracias por ver el video!